La psicología moderna supera sus orígenes, psique, alma o actividad mental y logía estudio. La psicología del tercer milenio activa tres dimensiones, los procesos cognitivos, orientados a mejorar cualquier aprendizaje, lo afectivo, analizando las distintas vivencias y enseñando a canalizarlas lo mejor posible, y por último lo conductual, expresado en el comportamiento y accionar frente a un entorno familiar empresarial. Comunal u otro. Pero no se trata de llegar a una perfección, sino de preguntarnos, reconocer, comprender y estimular cada día todas nuestras capacidades humanas descubiertas o por las que nos resta explorar, y orientándolas a buscar un equilibrio en un mundo inestable. La sociología es considerada una ciencia social encargada del análisis científico de la sociedad humana, y tiene como objeto identificar, describir y explicar los hechos, las relaciones y los conflictos sociales desde diferentes dimensiones, que oscilan lo religioso, lo cultural, lo político, lo urbano, lo rural, etc. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de numerosos países en desarrollo, pero este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. Por consiguiente, la psicosociología turística se constituye en un híbrido que unifica las potencialidades de distintas disciplinas y las integra de manera dinámica. Debemos aprender a transitar estas apasionantes rutas de especialidades científicas para generar nuevas tendencias en este ámbito.